Hoy, entre los resumos y no más, acaba con Game of Thrones la temporada octava. Esta ya es la última, hacete el esfuerzo si ya te fumaste otras siete en verso. Arrancamos entonces la etapa final, se preparan los bandos del bien y del mal. La reina Careta junta a sus aliados, llegan desde lejos guerreros dorados, y aunque es un ejército muy elegante, no le trajo a la reina ningún elefante. Eso es excepcionante. El pirata que es tío del pito cortado, con la reina Careta sigue obsesionado, y al final la convence de hacerla chanchada, mientras su sobrina, a quien tiene atada, por pito cortado será rescatada. Los hermanos se van cada cual por su lado, y a ayudar al norte va pito cortado. Como que se achica este inmenso planeta, porque ya las distancias nadie las respeta. Su hermanastra, que es dueña del reino invernal, lo recibe contenta como es natural, y en ese castillo habrá muchos reencuentros antes del ataque del rey de los muertos. Con la reina rubia va el ex comandante, que se encuentra a su hermano en la silla rodante, y además con su hermanita, hábil con la espada, que no ve desde la primera temporada. Y también ve a su amigo, el que se fue a estudiar, que algo importante le tiene que avisar. La espadachina tiene un par de reencuentros, este amigo herrero y el cara de perro. Llega el manco hermano de la reina Cheta, y se encuentra lisiado en su modo profeta. Aunque está por su culpa clavado en la silla, él le dice que está todo... El ex comandante y pseudo rey del norte a la rubia sigue haciéndole la corte. Todos muy bonitos, se juntan los buenos, pero malas noticias enseguida tenemos. Pero el pibe evidente y su amigo estudioso le dicen que el tema es bastante incestuoso, que la rubia es su tía y él puede heredar el trono que ella quiere reclamar. Los guardias del muro y otros personajes, el de espada de fuego y el tipo salvaje, justo 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 en el mismo momento, llegan a un castillo que arrasó el rey muerto. Le avisan al resto que armen las defensas y pasan los buenos una noche tensa. Va la espadachina con su viejo amigo a estrenar lo que tiene abajo de su ombligo. Mientras los soldados se la dan en la pera, el manco a la grandota nombra caballera. Al ex comandante no le cabe el incesto y le cuenta a su tía el secreto molesto. Ella dice que el gordo y el lisiado lo engañan, que lo que le dicen son todas patrañas. Contra los muertos empieza la guerra y a los que no luchan en la cripta encierran. Al lisiado lo dejan, como carnada, por una lógica medio rebuscada. Tus historias no son solo historias. Si me quiera errar el mundo de hombre, empiezo con ti. ¡Pero eso es imposible! La bruja roja vuelve de la nada y le manda mecha, barreras y espadas. Luego empieza a verse todo muy oscuro. Muere el último guardián del muro. Al de espada de fuego se le acaba el conjuro y esta piba norteña tiene un final duro. Pero tranca palanca vienen los dragones y soldados muertos baja de a montones. Hasta que el dragón zombie en aprietos lo ponen. Y bien en cuenta al rey helado lo tratan de dejar bien quemado. Quiero que todas las armas que tenemos que fire a ese hombre. Dracarys. ¿Crees que lo lo conseguiste? Por su oportuna magia no se quema nada y se manda al castillo a buscar la carnada. Muere el caballero más fiel de la reina y el pito cortado estira la pierna. El rey de los muertos casi agarra al lisiado, pero la espadachina salta de un costado y lo mata con un cuchillo encantado. Amanece y la bruja se muere de vieja, pero el resto del pueblo la victoria festeja. La caballera y el manco se encaman, pero él después la deja sola y en pijama y se va al sur a buscar a su hermana. Al respecto, su hermana la reina careta mandó un mercenario para hacer cajeta a sus hermanos el manco y el petiso. Teletransportándose, llega de improviso, pero él los perdona pues es conveniente para este argumento tan inconsistente. El secreto se cuenta entre estos cuatro hermanos y la pirroja se lo cuenta el enano, que a su vez se lo cuenta el chismoso pelado, con lo cual todo el reino ya queda enterado. Todos marchaban al reino del trono de hierro, arranca el guerrero con cara de perro. La pibia le pide irse con él al sur y el cara quemada le responde, el resto va en barco con la reina rubia y enseguida la cosa se les pone turbia. El pirata esperaba detrás de un islote y les baja un dragón y también varios botes. Y bardeando fuerte la reina enemiga, a la rubia le mata su mejor amiga. El pelado chismoso ahí se va de boca, teme que la rubia se les vuelva loca, sugiere que el rey sea el excomandante y el castigo es horrible, horrible y fascinante. El enano teme que mate más personas y aunque jure que si se rinden los perdona, mirá con la cara que te mira Conan. Ahora ya nadie la para la rubia y les cae del cielo con toda la furia. Les quema Ballesta, que ahora casualmente no acierta en ninguna aunque ella está de frente. La reina careta con su consejero y el Frankenstein que es obediente guerrero, mirando el quilombo desde la ventana, ve a su gente rendirse y tocar la campana. Pero igual la reina, sin mostrar piedad, quema a toda la gente y toda la ciudad. Sus amigos no entienden como de repente en dos capítulos se volvió tan demente y se ponen a salvar lo que queda de gente mientras ella rompe todo muy prolijamente. Llegan a la vez, que casualidad fuerte, el manco y el pirata que se odian a muerte. La piba desde hace 8 temporadas a la reina Concheta se la tiene jurada. Y aunque cruzó el mundo para ir a vengarse y ni al rey de los muertos temió enfrentarse, cancela su plan ya en pleno castillo porque se están cayendo los ladrillos. Pero el cara quemada debe ser inmune y él se queda a pesar del tema del derrumbe. Contra el guerrero Frankenstein, que es su hermano, tiene pendiente una lucha mano a mano. El manco a su hermana la encuentra perdida y la lleva donde piensa que está la salida. Pero como la rubia todo lo derrumba, lo único que encuentra es su propia tumba. La rubia ganó y da un discurso de paz, pero sus aliados ya no le creen más. El petizo renuncia como consejero y el ex comandante, estando prisionero, la convence de hacerle a la reina un agujero. Y justo cuando ella se va a sentar en la silla, él en pleno beso saca una cuchilla y se la ensarta, obvio, en las costillas. Ahí llega el dragón y obviamente sospecha, pero como estos bichos son de mente estrecha, piensa si a mi vieja le clavaron un fierro, habrá sido esa silla con puntas de hierro. Y entonces al trono sus llamas apunta para que nadie más censarte con sus puntas. Se aleja volando, llevándose el cuerpo y no será el último final abierto. Ya sin reina ni rey en un clima de crisis, todo se resuelve acudiendo a la elipsis. Contra toda lógica este general, que era fiel a la rubia, vengativo y brutal, ahora lo tenemos reconta tranqueta. Y no solo no intenta vengar a la muerta, encima convoca un jurado curioso, los parientes y amigos del primer sospechoso. Pero es más urgente que haya rey o reina y tienen opciones para ver quién gobierna. Tal vez que la decisión de lo que es mejor para todos debería dejar de, bueno, a todos. El enano aconseja elegir al lisiado con un argumento medio rebuscado. La verdad es que varios de los presentes tienen altas historias igual de excelentes. Pero ya hay que ir cerrando y nadie se opone ni a esa ni a otras raras decisiones. El Brandon de House Stark. Yo digo yo. 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 No estoy seguro de que obtengo un voto, pero yo. El norte permanecerá un reino independiente. Lord Tyrion. Tú serás mi mano. Él va a gastar el resto de su vida fixándolos. Y aunque un motivo coherente no hay, el general acepta, nos preguntamos ¿Por qué? Y se va cada hermano para su destino, una reina en el norte desde donde vino. Esta va al oeste, y si la tierra es esférica, quien te dice que descubra América. Otro reina a través de un consejo que armaron los pocos personajes importantes que quedaron. Y aquel se va al muro a cumplir su castigo, pero en realidad se va con los amigos. Junto con su lobo y el pueblo salvaje, termina esta saga y empieza otro viaje. Bueno, nos vamos. Esto fue Game of Thrones temporada final. Pegale una suscribida al canal. Y del Twitter y el Instagram, yo también les digo. Anda a contarle a tus amigas y amigos. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Sí! Buenas noches. I'll see you soon.